Esquipulas Televisión presenta, palabras reveladas, fundamentos solidarios, consejos extraordinarios, desarrollo personal, un espacio para encontrarte con Dios. Queda con ustedes, Un Minuto con Dios. Un Minuto con Dios. Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios. Mi nombre es Ana Lucía Barahona y en esta ocasión traigo un consejo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños que dicen, hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. En el siguiente versículo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todas las cosas porque es el primer mandamiento con promesa. El Señor nos está diciendo que si tú que eres joven y quieres vivir larga vida, tú que eres adolescente y quieres vivir una vida larga, hermosa, pensando en un futuro maravilloso, debes obedecer a nuestros, a tus padres. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, nosotros vemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero hoy animarte a que no digas, ay, pero es que tú no sabes cómo es mi mamá, no sabes cómo es mi papá, cómo son de gritones, de molestones, de canzones, bueno, en fin, como se diga. Pero yo quiero decirte que el Señor no pone ninguna condición. Lo único que dice es que honremos a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida y todo lo que emprendas te irá bien. Oremos, Señor Jesús, pongo delante de tu presencia toda la juventud, la adolescencia y la niñez de nuestra amada Esquipulas. Oramos, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control de cada uno de ellos para que ellos puedan honrar a sus padres, para que tú puedas cumplir esa promesa de que sean bendecidos, tengan larga vida y que todo en ellos sea prosperado. Oro, Padre, en el nombre de Jesús por la armonía familiar y te pido que seas tú obrando en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí Un Minuto con Dios. Bendiciones. Un Minuto con Dios. Estipulas Televisión.